En 2014, Daniel Becker publicó la guía Becker, manual de supervivencia paranormal, que en poco tiempo resultó ser un éxito de venta. Los estudios del Dr. Becker crearon movimientos a favor y en contra, dividiéndola para psicología, al igual que hizo Darwin en la biología. Había una referencia en su libro, a Miriam, cuyo interesante caso hizo posible este libro. Poco después, alguien robó una de las cintas que Daniel grababa de sus casos. Pertenecía al caso Miriam. Dicha cinta fue publicada en Internet, trozo a trozo. Anteriormente, en The Becker's Guide... ¿Has usado ese teléfono para llamar? ¡No! Los fantasmas negros poseen más de una identidad, y al tener una identidad confusa son negros. El blanco también puede matar, pero el negro ya ha matado. Y entonces absorbe la identidad de esa otra persona o de ese otro fantasma, con lo cual se vuelve caótico. Entonces, el blanco es como un novato. ¡Corre! ¡Corre! Hay que buscar otras cadenas y sin volver a subir. ¡Tengo! Podemos intentar grabarlos. No, rica. ¿Rica? Bueno, yo lo voy a dejar ahí grabando, si a Becker no le importa. Entonces, que no tienen mucha conciencia, ¿no? Sobre lo que hacen. Es que no saben lo que hacen. Necesitan energía. ¿Cómo que no necesitan energía? Pues igual que tú comes, ellos necesitan energía. ¿Qué hacéis? ¿Quién le ha dicho que corráis? Estaba sonando muy fuerte. ¡Corred cuando yo corra! Yuri, grábalo porque alguno la palma, ¿verdad? ¡Leo! 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 ¿Quién es el tío? ¿Quién? 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 Este es... como sabe que Leo... El que sigue en la tele. ¿Quién? ¿Quién? ¿Leo? ¿Leo Román? ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? ¿Un amigo? ¿Y cómo sabías que estábamos aquí, amigo de Esther? Pues me ha llamado Esther y lo he buscado por Google Latitude. Que le dice que ha subido por la escalera. Entonces no hay otra escalera. ¿Qué escalera? ¿Qué escalera? ¿Dónde estaba la escalera? Pues hay un pasillo al fondo y unas escaleras. Vale, pues eso significa que no hay otra escalera. Así que vamos a tener que volver por nuestros pasos. Estás en un sitio peligroso y estás en peligro de muerte. Así que por favor, intenta hacer todo lo que yo haga. ¿Vale? The Baker's Guide Capítulo 4 El beso Cuidado Ya, ya. Gracias. Leo. Leo. Internet. Yo, para que lo compruebe, yo tengo frío, la verdad. Sí. Vale. ¿Ve, que era tu? ¿Qué? Mierda. Ay, mierda. ¿Eso qué significa frío? ¿Qué? ¿Qué es fantasma? ¿Qué es fantasma? Leo. Oye, Leo, tú no te preocupes, ¿vale? Tú piensas que estás como... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Y uno? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está de fantana. ¿Aquí ya me viste? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es lo? ¿Cómo? ¿Cómo? Dale, ¿qué ha sido eso? ¿Por qué me he hecho unido? ¡Usted! ¡Beker! ¿Dónde está? ¿Qué era eso, tío? ¡Yuri, ¿dónde está Beker? ¡Lo siento! ¿Qué lo vas a ver? ¡Mierda! Te haces... Te haces mierda, bastardo, Beker. Lo siento, tío. Tío, enfoca, tío. A ver si me salgo tú. ¡Nada, nada! ¡Leo! ¡Lo hemos perdido! Por aquí no hay salida. Tengo que ir a por este, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! Yo... ¿Cómo que no, tío? No tengo que ir a por ella. Vale, párate. Hay cosas de esas que comía a mi hermano, Oscar. Lo sé, lo sé. Hay cosas de esas que comía a mi hermano. Y por eso estaba así de raro y siempre... ¡Mirian! Tito, yo le estaba solo. Miren, eso no hay una espalda. Estoy contigo. Por favor. ¡Él estaba solo, Oscar! Sí. Tenemos a Beker. ¡Oh! Sí. ¡No, no lo tenemos! Beker no va... ¡Eh, tío! Beker no está, tío. Beker no está aquí, ¿vale? Un profesional. A ver, a ver. Un profesional y nos perdemos todos, ¿no? ¡Qué profesional! No, espera, espera, espera. Nosotros hemos salido corriendo aquí, tío. Vale. No hay que tener miedo. Si fuera tu novia la que estuviera allí, irías por ella seguro, tío. ¡Eh, eh! Vale. Por favor, no agrar todos a la vez, ¿vale? Vamos a buscarlo. No, no. Necesitamos a Beker. ¡No! Cada vez que hacemos algo por nuestra cuenta ocurre algo. Por favor, vamos a esperarle. Él nos encontrará. Esperarle. ¿Tú sabes si aquí estamos seguros? Es verdad que no lo sabemos. Tú tienes un termómetro de esos que saca a Beker y dice... No, ahora crees. Escucha. No tenemos frío. Eh, Leo. Así de claro. Leo, ¿puedes mirar otra vez tu móvil? A lo mejor puede... No tiene cobertura. ¿Seguro? O sea, conozco mi teléfono, no hay cobertura. Estamos en un sótano. En un sótano. ¿Y si lo gritamos y nos llamamos, no sé? Yo... Eso traería... No lo sé. Se supone que tenemos que ser silenciosos. ¿Estás seguro? ¿Qué haces? Mira. ¿Qué hacemos? Béker, yo sinceramente creo que Béker va a volver porque, no te ofendas, tiene más cojones que nadie aquí. Así que yo creo que será capaz de venir a buscarnos a nosotros y a su amigo porque sois amigos y vendrá a buscarte. ¿Tú crees que volverá? En teoría, sí. ¿En teoría? ¿Cómo que en teoría? Yuri, ayúdame, eh. Vale. Yuri, Yuri, dime por favor. ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué haría Béker? ¿Tú lo conoces bien? ¿Qué haría Béker? ¿Nos quedamos aquí media hora? ¿Tres cuartos de hora? Yo esperaría. Sería lo mejor. Yo soy el primero que me quiero largar de aquí a por este. ¿Vale? Pero escúchalos a ellos. Escúchalos a él. Tenemos que esperar. Y si no, ya nos vamos. En media hora te da tiempo a ti de calmar. Vale, vale, vale. Esperamos media hora, pero no más de media hora. No más, vale. No más de media hora. Miedo ninguno, eh. Miedo ninguno. ¿Veis que rápido lo pillas? Pues una vez estamos bajando. Ya. Ya ha pasado media hora, ¿no? Sí. Escuchad, yo, no... Podríamos esperar un poco más. No, no. Dije media hora y es media hora. No, Yuri. Efectivamente. Ya ha pasado el tiempo. ¿Pero crees que es normal que no hayas vuelto todavía por nosotros? Ellos ahora han hecho lo mismo, no lo sé. Pero no puedo quedarnos más tiempo. Vamos con cuidado, ¿vale? Y tranquilos. Alumbra aquí. Voy. Vale. Tened cuidado, por favor, tened cuidado. Sí, tranquila. Tened cuidado porque aquí hace frío todavía. No pienses en eso. No pienses en eso. Venga al menos. Lleva haciendo frío tu torre. ¿Tienes? Alumbra, a ver si pasa. Buena. Parece no haber nada. No veo nada. Yo no veo nada. No veo nada. Por haber visto este sitio. Antes no me fijé por la carrera. Yo prefiero no fijarme en este sitio en la carrera. Pero estáis, ¿sabía que era por aquí? Sí, yo he hecho aquí con una de estas sillas, así. Pero está la zona de carrera ya. En fin, y ya es de ruedas. ¿Sabes? No sé. Desideas. Pero chicos, ¿por dónde vamos a ir? ¿Por dónde hemos venido? Mire, por el mismo sitio. ¿Y cómo vamos a ir por el mismo sitio? Si dos veces que hemos ido por ese sitio, dos veces estaba lleno de fantasmas. ¿Qué le hago yo? ¿Qué le hago yo? Pues tenemos que buscar otro camino. Pues dime dónde. Es que no lo sé, es que no más falta. Cariño, mire. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Vamos a comprobarlo. No lo pasé un momento, vamos a asomarnos, ¿vale? Bueno. Pero... Vale. A ver chicos, escúchame, escúchame. Parad un momento. Mirad aquí con Yuri. Mirad ahí. Aquí hay otra puerta. Vale, aquí hay otra puerta. Espérate, Cristian. Eso no va a ningún sitio. Que no podemos ir por ahí. No sabemos dónde lleva eso. ¡Mira! ¡Quietos! ¿Dónde está todo esto? ¡Lo he visto! ¡Quietos! ¡No veo nada! ¡Lo he visto, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no está todo! ¡Dame, dame! ¡Dame! ¡Dame! ¡ERRIJA, no! ¡No! ¡No adversitos! ¡No coronavirus! ¡Ah! ¡Pierdenme! ¡Miriam! 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 ¡Miriam, cariño! Miriam. 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 Miriam, ¿qué te ha pasado? Miriam, Miriam, cariño... Miriam, miram... Miriam, miriam, miriam... ¿Está bien? ¿A ayudarme? Sí, voy. ¡ÓCAR! 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 Por favor. Por favor ayuda. Por favor ayuda. Por favor ayuda. Por favor ayuda. ¡Ayuda! Por favor. ¡Por aquí! Por aquí. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Hace... ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y tú por qué te ha ido, eh? Tú por qué te ha ido. Mira, mira, mira. No lo veo solo. Peririo, que se ha muerto por ti culpa. ¿Qué Oscar? ¿Qué? Óscar ha muerto ¿Y está el tío? Este reso quiero saber yo ¿Dónde está el chero? ¿Dónde estáis todos? ¿Cómo que eso quisiera saber yo? ¿Dónde escogió esta? ¡Mira tío! ¡Vosotros no sabéis que me hayan elegido a venir aquí! ¡Así que no lo vengas con gritos, renano! Así es como estaba Félix Y así como estaba yo, eso es lo que se siente Y duele, por eso tienen esa cara ¡Porque duele! Miriam, ¿tú estás fiel? ¡Porque duele! No, no, tú estás fiel, estás fiel, ¿vale? ¡Y ha sido culpa! ¡No, no, ha sido culpa! Miriam, miriam, miriam Cristiano no quería venir, tú no sabes Lo sé, lo sé, pero no puede pensar en eso Tú estás fiel Y lo vas a estar, ¿vale? No, no, no No te va a pasar nada Hacé culpa a mí Hacé culpa a mí No vuelvas a salir corriendo Solta, yo te voy a proteger Te voy a proteger No te pasará nada Ya no me queda nada Sí, sí Sí, estoy yo, estoy yo Estoy yo, no te pienso dejar ¿Qué hacemos, pequeño? Por si ¿Vale? Buscarlos Buscarlos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.